Te confieso hoy mi amor Si te quiero te deseo más y más mi piel te llama Si el amor puede ser sincero porque no me amas Eres toda la razón que yo he anhelado Su secreto nuestro amor una locura Yo necesito que tú estés aquí a mi lado Si voy a amarte ha de ser como tú quieras Si nos amamos como nunca la vida es nueva Te voy a amar, te voy a amar Nunca dejaré que te arrepientas Te llenaré, te llenaré Te apasiona el corazón para que siempre me quieras Y te voy a amar para que siempre me quieras Chiquita Es un secreto nuestro amor una locura Yo necesito que tú estés aquí a mi lado Si voy a amar para que siempre me quieras Si nos amamos como nunca la vida es nueva Te voy a amar, te voy a amar Nunca dejaré, nunca dejaré que te arrepientas Te llenaré, te llenaré De pasión el corazón para que siempre me quieras Te llenaré, te llenaré, te llenaré Te llenaré, te llenaré, te llenaré Gracias por ver el video.